Yo estoy desde el viernes pasado, o sea, hace casi una semanita, y bien, muy lindo, muy lindo, con muchísima gente. No sé qué ocurrirá hoy, porque cuando estamos haciendo esta nota, hace frío, está el cielo cubierto, pero con días muy lindos, esto a la tarde era una cosa impresionante, realmente, la cantidad de público. Sí, es muy lindo. Bien, ¿y en qué marco de la ganadería? Me imagino que ustedes que tienen una visión, tienen totalmente diaria de lo que es el mercado de carnes, lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos con la apertura de los mercados, me parece que le ha dado un giro importante, y donde había una recuperación realmente interesante, ¿no? Sí, la ganadería ha tenido un cambio importante desde el momento que asumió este nuevo, bueno, ya no nuevo gobierno, sino el gobierno del Macri, fundamentalmente por la apertura de las exportaciones. Y este año ha sido un año excepcional, con un brutal crecimiento en manos de China, fundamentalmente, así que el ambiente ha cambiado, sobre todo para lo que es vaca, por ejemplo, espectacular, realmente espectacular, teniendo en cuenta que el 70% de las exportaciones de Argentina en este momento están en manos de China. O sea, es muy bueno, y China se está llevando toda la vaca que hay en la Argentina. Ahora veremos cómo seguimos, porque que yo sepa, los terneros nacen a través de una vaca, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Justo lo iba a preguntar, porque ha habido muchos planteamientos con el tema de la exportación, si bien se habla de, sí, pero la vaca vieja, pero es la fábrica de carne, diríamos. No, no es la vaca vieja, no es la vaca vieja. Acá hay algunos que no quieren mirarlo, pero uno se da una vuelta por los frigoríficos y los frigoríficos están llenos de nonatos, todos los días, todos los días. Se están matando miles de vacas preñadas y esto no lo podemos esconder. Esto ocurre porque obviamente la gente no tiene cómo financiarse y el productor manotea lo que tiene a mano. Y si va a haber un ternero que se lo pagan a 60, 62 pesos el kilo, y va a haber una vaca que a lo mejor ya está un poquito crecida, un poquito vieja, que vale 50 y pico de pesos, 50 pesos el kilo, es una barbaridad lo que se está pagando y eso está haciendo que mucha gente liquide sus planteles, sin ninguna duda, para poder enfrentar sus compromisos. Los gastos se han incrementado de una manera brutal y una manera interesante es esa. Hace no más de 4 o 5 meses, en enero, una sequía muy importante que afectó el oeste de La Pampa y ahí veíamos forzosamente que muchos productores vendían las vacas por falta de pasto. Seguramente muchas de estas vacas o habrán sido aprovechadas por otro productor o directamente habrán ido de exportación, ¿no? Acá había una necesidad concreta, particularmente por la situación de sequía, por la falta de pasto, en una zona que ya naturalmente se agresca, como lo ve este pampeano, ¿no? Sí, lo que pasa es que gran parte de esas vacas no van para exportación, van para el consumo también. Habida cuenta que no todo el animal se destina al consumo, entonces los cortes que van para exportación, fenómeno, pero el remanente, todo va para el consumo interno, por eso el consumo está sobreabastecido en un momento en que otras carnes, como por ejemplo la de cerdo, fundamentalmente la de pollo, están reemplazando en parte también a la carne bovina. Así que hay un cóctel especial como para que el consumo esté deprimido, mientras que la exportación está pasando por un momento brillante. Bien, le dejo a lo que es concretamente su hábitat, diríamos, natural y diario, que es el mercado de Liniers. ¿Va a ser trasladado? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Esto da lo mismo? Es muy bueno, porque no puede estar un mercado como un mercado de Hacienda de Liniers en el medio de la capital federal. A ver, hay un déficit habitacional importante, son zonas de un costo altísimo, inmobiliariamente hablando, están siendo ocupadas por animales que van, entran, pasean por la ciudad, no corresponde. Me parece muy bueno lo del mercado de Cañuelas, que es un mercado que se va a inaugurar el año que viene, si Dios quiere, en Cañuelas. Así que no, sin duda alguna no es lo mismo. Y nos adaptaremos al mercado de Cañuelas, sí, por supuesto. ¿Se irán trasladar allá o...? Nos vamos allá. En realidad no todo el equipo, yo tengo una parte del equipo que va a tomar la cuenta. Para lo que hay exteriores. Claro. Y después nosotros nos manejaremos por la ciudad de Buenos Aires, como hacemos siempre, porque tenemos también que cubrir otros eventos que andan por estos lados o por el resto del país.